Ok, entonces, comence una serie de Pokémon Glow and Garnet Que es un hack de Pokémon Omega Ruby He estado cazando a Shinies en vivo en Facebook Y aquí les dejo algunas recopilaciones de los primeros Shinies que he capturado ¿Me entienden? Dele mucho, mucho cariño y nosotros le vamos a devolver ese cariño Vamos a hacer que si en un datso de un año y tal, vamos a hacer que si... Ehm... Vamos a rifar cosas cada... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Shinies! ¡Este! ¡Shiny Twitch! ¡Aaah! ¡Shiny Twitch! ¡Marico! ¡What the fuck! ¡Marico! ¡Marico! ¡Mirá cómo se vi, huevón! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Coño! ¡Uhh! Yo me estaba cagando ya, maldito ¡Por Dios! ¡Mira eso, hermano! ¡Shiny Sizzagun! ¡Shiny! ¡Te capturé! ¡Te capturé! ¡Y estaba! Si te doy un golpe, te mato, así que... Tendrás que agarrar a Pokebola, brother ¿Qué tienes entre... ...la nariz... ...y tus labios? Te veo oscuro, ¿qué es? ¡Soy un maldito, bro! ¡Aaah! ¡Shiny Wolves! ¡Shiny Wolves! ¡Vamos! ¡Shiny Wolves! ¡Shiny Wolves! ¡Shiny Wolves! ¡Ay, por favor! ¡Por favor! ¡Dime que tengo Pokebolas, si no la cague! ¡Aaah! 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 F*** Ok O sea, pueden ir De la manera sencilla O sea Espera Lo pueden hacer sencillo O lo pueden en serio darle un Un toque, ¿me entiendes? Está duro Ok Ok Vale Esto se ve mucho mejor ¿Qué digo? Devolucionó demasiado rápido Sorprendeme Ni recuerdo que No me da que te la Waterfree Se ve criminal Creo Y una diferencia de precio De como de ciento y algo Oh 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 Lul Se ve Se ve súper chulo Shiny Más cujita Marico Suena 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 como ¿Qué? Más cujita Suena como Cuchita Pero Hey Marico hay chamo marico que cosa mas loca huevon solamente 4 fps menos en media que la ti pero valen hasta 50 euros menos que la madre marico creo que oh my god oh my god me acaba de salir un random shiny me acaba de salir un random shiny slack off vea volanteiro oh oh shiny boobasol let's go ah marico pero se ve horrible oh no se ve asqueroso hey el vento no se ve asquerosísimo marico se ve asqueroso hey charles que es aro de luz eso que te sale por el huevo marico el aro de luz es literalmente lo que lo que dice la palabra es un aro que da luz ah pero simplemente palombrar palombrar eso es todo oye va es que estoy confundido nada no ya va que me estoy mareando marico termino toda la partida no se que estoy haciendo que bacano se ve kirlia que bacano se ve kirlia lol cebolla te bolsa ya se ya te lo paso g935 aquí está bueno son los que tu me pasaste solo los que tu me pasaste el g935 es exactamente eso creo oh wow que asco es que son iguales entonces no se el destino lo puso junto ay marico que porque un random shiny otra vez no si marico marico es que ya tenemos marico falta michael y no y nos prendemos con un no marico ya dejen de darme ese pokemon me cago en la puta jajaja ya pues si increíble otro dios mío ya dejen de darme ese shiny lo odio, dios mío lo odio, lo odio, lo odio, lo odio van a jugar no se, no se el punto es que hay que coño de la mujer puta madre hay que sacar no marico no marico si eso es shiny si eso es shiny no marico ya va te duele la cabeza la barriga, perdón oh shiny bells oh my god he looks so good shiny bells oh my god he looks so good se ve demasiado bien huevon eeeh 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 eeehh eeeh 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 que brutal se ve, hermano que brutal se ve marico ya que estas aqui sis me va a salir un shiny vas a ver, mira este es un shiny ¿Cuánto quieres aportar? ¡Oh! 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 ¡Ya! ¡Oh! ¡No te lo creo! ¡No te lo creo! ¡No te lo...! ¡Whatafucka! ¡No lo hiciera! ¡Loco! ¡No! ¡Charles! ¡Tú eres... ¡Tú eres loco, huevón! ¡Tú eres loco, huevón! ¡Tú eres homosexual! ¡Tú eres no! ¡Tú eres Oh, Shiny Coffin Oh, wow Loco, mira como se ve Oh, Shiny Coffin Oh, Shiny Coffin Oh, no Oh, no, el drogadicto me, el drogadicto